Muy buenas a todos, aquí estamos, nuevo vídeo de GTA V Online, la nueva actualización Y en este vídeo vengo a enseñaros el primer coche de la actualización, ¿vale? Ya sabéis que son, pues, unos cuatro o así, mirad, os lo voy a enseñar todos Eh... a ver, os vais aquí, Leñetari Motorsports, pim pam El coche que vamos a tunear ahora que es el Pegasi Reaper, el Vapid FMJ, el Grotti, Bestia GTS Este también es nuevo, lo podéis comprar blindado y este también, ¿de acuerdo? Aunque creo que se parece muchísimo a este, ¿vale? Sí, si os dais cuenta, el Enus Windsor Drop y el Enus Cognosedici o como cojones se llame Vale, lo que vamos a hacer es tunear este, chicos La verdad es que yo estoy bastante contento porque me lo esperaba un poquito más feo Pero está flipante, miradlo como es por delante Que se parece mucho a un Lamborghini y por detrás es que es un Lamborghini, ¿vale? No lo sé Yo creo que es mitad Lamborghini y mitad Lycan Hypersport Pero bueno, vosotros podéis decirme en los comentarios qué os parece este vídeo O sea, qué os parece este vídeo, este... este coche Y me decís, oye vos, yo creo que se parece a este Yo creo que se parece a lo... Otro, madre mía, ya empezamos Ya lo hemos estrenado, chicos, ya lo hemos estrenado La impresión que me da a primera vista es que tarda mucho en reaccionar ¿Vale? Por ejemplo, si yo hago así Mirad, ¿veis? Derraba mucho al salir Y no tiene mucha aceleración, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí que tiene aceleración, lógicamente Pero como que le cuesta un poquito Tiene muy buena torsión, ¿vale? Si os dais cuenta Pero bueno, eso tenéis que probarlo vosotros Pero ya os digo yo que tiene muy buena torsión A lo largo del día vamos a subir muchos vídeos Os voy a enseñar todos los coches que hay Todo lo nuevo de todas las actualizaciones Y bueno, básicamente Vamos a tunearlo Vamos a tunearlo al 100% Ya sabéis que tenemos un montón de dinero Pero vamos a tunear por dentro Y por fuera Claxon, nada Luces, por supuesto Xenon Kit de neón todavía no lo voy a poner Matrícula, la negra ¿Vale? Pintura Alerón Vamos a ver los alerones Ojo, ojo Ojo Ojete, chaval Qué guapada, tío Suspensión Vamos a ver La suspensión, sinceramente Se la voy a dejar arriba del todo Para las carreritas y todo eso Que vaya mucho mejor ¿De acuerdo? En los loopings En los wall rides Y todas esas cositas Las ruedas La verdad es que las ruedas Son impresionantes, ¿eh? A mí me gustan mucho las ruedas Así que de momento Se los voy a dejar así ¿De acuerdo? Pero le voy a poner El neumático blindado A ver, vamos a ver Ventanillas La verdad es que Sí, se los voy a poner Joder A ver Vamos a ver Si podemos ponérselo De varios colores La pintura Color principal Y color secundario De acuerdo Me mola A ver Vamos a ponérselo metalizado Vale Supongo que la primera pintura Será la de arriba Lógicamente Rojo fórmula La verdad es que me gusta Rojo fórmula Pero vamos a ver Algún color Ostras Este Este me mola, ¿eh? Este me mola, chaval De momento Vamos a dejarle ese ¿De acuerdo? Y a ver Color secundario Color secundario ¿Dónde está el color secundario? Pero ¿y el color secundario? Yo no lo veo El color secundario Miradlo Es en el interior ¿Vale? Es en el interior Chaval Lo estáis viendo ¿No? Fijaos dentro Naranja Tal, 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 tal Vale Rojo lava Rojo torino Rojo torino Me mola Es el color de los asientos Y todo eso Si os dais cuenta Va, muy poquito Es muy poquito Si os dais cuenta Es básicamente Eso ¿De acuerdo? Eso básicamente Ya estoy viendo Los colorines Pero bueno A ver Vamos a ver El color principal Si cambiamos el color principal Cambiarán las Las No Es amarillo Por dentro es amarillo Vale Vamos a ver Si hay algún color chulo Pirulo A ver Es que el color Buah Este color también me mola mucho Pero el color rojo Me mola mucho también Lo que pasa es que Todo el mundo se lo va a pintar De color rojo Así que Pero bueno Pero bueno Yo lo voy a pintar Del color Este que os he dicho Pero vamos a darle un acarado Un acarado que mole ¿De acuerdo? Un acarado que mole Bastante Que sea brillantito A ver Vamos a ver Más colores Más colores Si queréis tener Mira Color crema Este color brilla Un montón Es más Vamos a probarlo fuera ¿De acuerdo? Pero no sin antes Ponerle unos neoncitos ¿De acuerdo? A ver Vamos a ver Vamos a ver Ruedas Mirad Las ruedas Los neumáticos El humo del neumático Va a ser Amarillo ¿What? Le he puesto morado Se ha bajado dos veces Bueno Gasto de dinero tontamente A ver Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las luces aquí Kit de neón Diseño de neón Le vamos a poner todos Y color de neón Vamos a poner Lógicamente Amarillo Lluvia dorada Lluvia dorada Le pega más Aunque suene un poco mal La lluvia dorada Pues Pues sí Vamos a poner la lluvia dorada Mirad como mola Chaval Eh ojete Lo dicho Para salir este coche Es un poco Malo Pero Hostias chaval Va folladísimo Va un follascao Chaval Madre mía hijo Me mola Me mola eh Me mola mucho chicos Me mola Bastante Pero a ver A ver A ver Quiero Quiero probarlo En los saltos Y todo eso Ojo 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 Vale 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 A ver como tuerce Con el freno de mano Va Vale Parece que va bastante bien Eh Parece que va bastante bien Si si Tuerce Tuerce bastante bien Eh Lo único malo Que le veo a este coche Y es que no 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 me gusta tanto Por eso Mira aquí tenemos A Fargan Que lo va a tunear Estamos Si Si os dais cuenta Estamos todos en la misma sesión Estamos aquí Marta Forever Fargan Fargan Y Ernie Todos con nuestras cuentas chetadas Si os dais cuenta Pero bueno Mirad como mola tío Está guapísimo Vale Vamos para adentro Vamos a Arreglarlo Mira Ernie se ha registrado como jefe Madre mía A ver Vamos a Vamos a arreglarlo chicos A ver Lo arreglamos Nos salimos Y a ver Mirad Lo que os digo Vosotros si queréis salir Y le dais a tope Como que derrapa mucho ¿Veis? Todas las ruedas que hemos quemado Sin embargo Por ejemplo Con un Mira Fargan Lo que está haciendo Fargan Este tío es un topo Pero bueno A ver Lo que Lo que quiero hacer Es enseñaros eso Y me gustaría enseñaroslo En una carrera Que próximamente Lo haré ¿Vale? Y Madre mía tío Tuerce Tuerce muy bien La verdad Lo que pasa es que Creo que derrapa Bastante también Porque si torcemos así Si, si Derrapa Derrapa bastante Ya os lo digo Mirad Si vamos a dar la curva aquí Derrapa Derrapa bastante Si, si, si Derrapa bastante Y no es muy controlable Pero bueno Chicos Chicas Este es el Segundo vídeo Que creo que voy a subir ¿De acuerdo? Y nada Espero que Que os guste Y nos vemos En el siguiente Que va a ser dentro de Un ratito Muy corto Chavales Venga Hasta luego Oh